¿Prestas al ver, mi tía? Mañana es 7 de la mañana Veando, es que es que a tú Vale, va, presionado Joder, joder ¿Va a usar el texam más de sud? Kondo ya apurtu eginda Bueno, eta serba Diario tenga la pirularon pila, es No ni haurias da guztia Sexu bilesko Maixo dasun bat Daukat, riko miniasis Deitzen dena, eta bakarrik En akume hoi Kaltetzen dizuena Parkatu ¿Qué sabes, José? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que... ...beste un día, ¿no? ...ego mintiendo el abogate aquí... ...esta... ...el bien de no... Sí, el bien de no... ...el arrojo, ¿no? ...esta... ...ba, cuando ya afuera... ...¿qué pasa? ¿Qué es? ...ba... ...de aukala... ...esotasun bat... ...eta gustu dute aukala da... ...bailan, aputu zen ziur... ...bai... ...nola... ...zue... ...bizena noten, ¿no? ...bai... ...eta, ¿no? ...ezan dit... ...emakomezkoak garatzen dugula... ...bagali... ...bai... ...nola duizena... ...trinko miniaz izuzten... ...eta... ...un... ...un... ...sola piada... ...pil... ...pil... ...ja... ...ya... ...no... ...ya... ...ya... ...aniqueta...